Dime por qué aguanto el dolor Yo sigo pensando en tu rostro Todas las noches paso solo Recordando todo lo que hicimos Y en la noche es cuando te vas a pasear Me rechazo y me quedo sin hablar No me importa, solo yo quiero pasar Pasar toda la noche contigo Besando las estrellas, nos vimos Te agarro la mano y sigo algo muy bien Y siguen siendo Los Territenses del H Y esto es Puro VHR Music Mami no lo creas Es un rumor Yo te di mi alma y corazón Y en las noches cuando no puedo dormir Me desvelo solo pensando en ti En tus ojos y los besos que te di Yo te escribo pa' que no olvides de mí Y aunque sé que en todo he llegado a su fin No me importa, solo no quiero sufrir Dime por qué seguimos los dos Sentimientos falso lo que vimos Y ya estáis de mi alma y siguen Gracias por ver el video.